Bueno, soy Carlos Belloso, actor latinoamericano, argentino y de Munro, de segunda selección. Bueno, mi personaje es, a primera vista, es un chanta que quiere embabucar a alguien, una persona bajita, para que haga de muñeco en una serie de dúo de ventriloquía. Y poco a poco se va creyendo esa mentira que le va metiendo en la cabeza, supuestamente, al personaje de Tomás Fossi, y salen por los caminos a robar, pero poco a poco se va creyendo que existe una gloria detrás de eso. Y en el medio de todo eso se enamora. Eso alimenta la maquinaria del policial, porque esta película también, el secreto es que es un policial, va como llevando la película, digamos, la línea de acción a algún puerto, no se sabe cuál, pero a develar ese misterio. Y es una conjunción de todo eso. Mi personaje, a pesar de su brutalidad y de su ignorancia, es una persona sensible, en el que poco a poco va luchando contra él mismo. Y bueno, no contemos el final, pero de eso se trata el cuento. Y tratamos de hacer una película, tratamos de contar un cuento que a la gente le guste y que se siente identificado. Bueno, Chacabuco nos recibió con los brazos abiertos, ávidos de personas, de artistas que estén ahí haciendo eso en su pueblo, en su ciudad. Y bueno, y del primer momento nos conectamos muy bien. Yo me alquilé una bicicleta y nos íbamos con Tomás recorriendo Chacabuco por todos lados. Lo tratamos de vivir desde adentro y con mucha calidez. Y bueno, peña que había ahí, fiesta que había, hicimos con Tomás dos obras de teatro. Una en teatro pequeño, que se desbordó, y la segunda la hicimos en una cancha de básquet para, en beneficio a un orfanato y a una protectora de animales. Y eso nos conectó a los actores y al pueblo de una manera mucho más fuerte. No, bueno, mis proyectos son seguir con Le Prenombo, es una obra que estamos en el multiteatro, la segunda temporada, y nos está yendo, gracias a Dios, muy bien. Y después hacer más cine, porque en realidad me volqué más por el lado del cine y que por el lado de la televisión, por un asunto de rachas que se dan y al mismo tiempo por los tiempos más cortos del cine, que puedo incluir varias películas en el año. Entonces, ahora ya dentro de poco tengo una, que me dijeron que no puedo hablar todavía, pero bueno, poco a poco se va a ir conociendo, no todas las películas que tengo para este año.